Vamos ahora Memo a Este es mi estilo, ¿lo viste ayer? Por supuesto, claro que sí. Por supuesto, ahí estuvimos, le fue muy bien y vamos a ver aquí un resumen del primer programa. La tarde de ayer se llevó a cabo el esperado estreno de Este es mi estilo. En su primera transmisión conocimos a las 11 chicas que mostrarán su estilo para vestir y modelar ante el jurado que lo conforman, Edith González, Shani Kaspe y David Salomón. Aira se llevó la mejor calificación de la tarde con 18 puntos y tendrá la ventaja de un punto extra para la pasarela de hoy. Nuestra ganadora de este día es Mayra. Esto fue parte de lo que se vivió en el gran estreno de Este es mi estilo. Soy Ricardo Ruelas y esto es Todo un Show. ¡Gracias!